¡Hola! ¡Saludos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Covepan! En este vídeo os voy a mostrar una laminadora vertical para masas tipo fondant, chocolate plástico, mazapán y otro tipo de masas un poco pegajosas y consistentes. De esta máquina ya hace unos años puse también vídeos, pero bueno, para actualizar un poco los archivos de vídeo pues os lo muestro otra vez aquí. Esta máquina trabaja verticalmente, es decir, de arriba a abajo. Entra por aquí la masa y sale por aquí abajo. Ahora os la muestro un poquito más en detalle. Al contrario de las normales, las laminadoras normales, por ejemplo, de hojaldre, como esta que tenemos aquí, que esta trabaja de izquierda a derecha, esta trabaja horizontalmente. Esta otra es vertical, es de arriba a abajo. Como os he indicado, está sobre todo indicada, está preparada, mejor dicho, para el fondant y el chocolate plástico y el mazapán, porque son cosas muy pegajosas y que necesitan ser la mirada muy fina. Entonces, esta máquina, de hecho, tiene esto teflonado, está esto teflonado, es un tratamiento de teflón, es chapa inoxidable, pero tiene luego un tratamiento de teflón encima, para que sea más fácil el deslizamiento, tanto la chapa de arriba como la de abajo de salida. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente la enchufamos, la conectamos a 220, aquí tenéis el enchufe normal y corriente. Y una vez que la conectamos, pues se regula aquí, ya de todas maneras tenemos otros vídeos antiguos de cómo se regula y demás. Lo regulamos aquí, el espesor deseado, al mover esto aquí y dejarlo ya prefijado en un sitio, se mueven los rodillos de ahí dentro y se ponen de forma, a ver si lo puedo grabar, y se ponen de forma de que, estoy ahora moviéndolo, voy a intentarlo, a ver si se ve, con el vídeo, ¿veis cómo se abre? Como esta máquina está preparada para cosas finas, muy finas, tienen que estar un poco prelaminadas, o sea, no se le puede meter un taco de masa, hay que prelaminarlo un poco, tenerlo pre fino y esto lo que hace es que lo deja en una finura óptima, o sea, lo deja al milímetro que queramos. Aquí, bueno, en otro vídeo también, en otro vídeo también que os grabamos, también pusimos cómo se desmontaba esto, cómo se podía desmontar esto para limpieza, no me voy a parar ahora el vídeo y no me voy a poner ahora a explicarlo, pero bueno, viene en otro vídeo antiguo, si lo necesitáis me lo preguntáis y yo os mando el vídeo en el que está. Cómo se desmonta esto y cómo se pone y se quita, y cómo se ha aflojado esto, aunque esto está preparado para meter una moneda, y aflojarlo fácilmente con una moneda a mano, no hace falta ni destornillador, es a lo que me refiero, se quita esto y se accede ahí adentro a limpiarlo. Los rodillos que se mueven y que se gradúan están ahí dentro, están por ahí dentro, estoy intentando que se vean, que son los que os he enseñado antes por debajo, ¿vale? Este de aquí no se mueve, este de aquí simplemente es para evitar que se pueda meter ahí objetos grandes, o la mano, lo que sea, que no se debe nunca de meter para aquí, para adentro. O sea que esto, esto en realidad es simplemente para hacer una parada, para que no pase nada aquí para adentro, que no tenga que pasar. Los que se mueven de verdad, ya veis que no están motorizados ni nada, no lo veis, ni este tampoco, esto simplemente es para que no se enganche la masa, os lo voy a enseñar así por este ángulo, para que la masa, si ponéis una manta muy larga de masa ya, una masa fiar o larga que tiene que ser ya, en este modelo, por ejemplo, ten en cuenta que este modelo trabaja 600 milímetros, de aquí a aquí, o sea, de ancho de trabajo, o sea, son 60 centímetros de ancho de trabajo, lo que es una bandeja de pastelería de 60 por 40 la coja entera, como quien dice, ¿no? O sea, 60 centímetros de largo, o sea, que este es el modelo más largo. Entonces, pero claro, te permite ir estirando el fondant, por ejemplo, estirándolo, estirándolo, estirando, cada pasada, lo vuelves a meter, lo vas estirando, y entonces te puede permitir conseguir una masa muy, muy fina y muy, muy grande, ¿no? Entonces, claro, para que no se quede aquí enganchado en el filo este de la chapa de aquí atrás, tiene puesto esto que simplemente es para que eso, para que no enganche, tampoco está motorizado, claro, estos no son los de por fuera, no pueden estar motorizados. Los que están, los que hacen el laminado están ahí dentro. ¿Veis los rascadores? Tienen aquí unos rascadores que antiguamente eran metálicos, en modelos anteriores, de hace unos años, eran metálicos estos rascadores. Hoy ya son de policarbonato, muy resistentes, y ahí me dicen los cilindros. Bueno, pues espero que os haya gustado la pequeña visualización que hemos hecho de la máquina. Saludos. Saludos.